A ver, uuuh, como habéis hecho esta fuente de agua, con un globo, una pajita, vaya vaya, un cútex, me encanta, que divertido es, uuuh, entonces lo que hacéis, es una fuente, si, lo que hacéis es que el aire del globo empuja la fuente, el agua, y sale por la pajita porque la habéis pegado ahí. Y cae en esto, la habéis echado un poco de colorante azul, a que si, si, colorante azul, que ya viene salpica, que salpica, no, esto no salpica, a ver, a ver, que salpica, va a salpicar, donde, que si no puede salpicar, si, lo voy a salpicar, a ver, a ver, a ver, a ver, que divertido, se esta acabando el agua, va a salpicar, donde, esto no se va a salpicar, No se va a salpicar, si va, el chorrito es muy pequeño, a ver, que pequeñito es el chorrito, ay, que se ha picado la cara, que se ha picado la cara, pero bueno, que se ha picado toda la cara, pero bueno, pero que ha pasado aquí, que a la fuente del agua, me ha salpicado un montón, bueno, 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 que risa, eh, que risa, que risa, me ha ensuciado toda la cara, lo hacemos otra vez? Voy a vaciar esto, es muy divertida, a la segunda vez, ya verás como te gusta más que la primera, pues a ver, llenamos el globo, el aire, lo ponemos en la botella, Y empieza a salar el chorrito, que divertido, que fuente más guay, como cae la fuente, como cae la fuente de agua, ti, 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 cae muy despacito, que si? Antes me había mojado, pero ahora ya no pasa, es porque me he puesto demasiado cerca. A ver, a ver, a ver, a ver, que llega el final, que me he mojado otra vez, que me he mojado otra vez, que divertida la fuente. ¡Ay, tengo un sueño! Bueno, pues duerme, Tricerato es buenos ratos. No, no, me refiero a eso, me refiero a que tengo un sueño, que me gustaría mucho ser policía. ¡Anda, claro! Sí, me gustaría un montonazo ir patrullando la ciudad con mi coche, con la sirena. ¡Io, io, io! Oye, que te estaba escuchando, dinosaurio. ¡Ay, me has escuchado! Sí, he oído que quieres ser policía. Sí, me encantaría ser policía. Bueno, pues si quieres, yo te puedo ayudar. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo? Pues puedes venir conmigo a patrullar en mi lancha. ¡Vualá! Pues me parece súper buena idea, ¡qué guay! Pero si es súper molona, ¿eh? ¿A que sí? Es una caña. Y voy súper rápido con ella. Y así observo todo, todo. ¡Oh, oh! ¡Que me has tirado! ¡Oh, oh! Es que creo que eres demasiado grande para esta lancha. ¡Je, je, je, je! Bueno, pero no te preocupes, Triceratos. Si tú tienes la ilusión de ser policía y te esfuerzas mucho, conseguirás serlo. No tienes que preocuparte de nada. ¿Sí, tú crees? Claro que sí. Solo tienes que ir a por lo que más deseas. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Wualá! ¡Otro policía! Pues nada, le estaba contando a tu compañero que mi sueño es ser policía. ¡Uy, perdona, perdona! Oye, oye, cuidado, que somos las fuerzas de la autoridad. ¡Cuidado! ¡Ay, pero qué ha pasado! ¡Ay, lo siento! Es que solo quería subir al Segway este tuyo para patrullar yo también. ¿Puedo? ¿Puedo? Yo sigo diciendo que eres un poco grande, Triceratos. Ya, pero es que mira, mira qué bien me viene. Oye, sois unos policías muy simpáticos, ¿eh? ¿De dónde habéis salido? ¡Uy! Un perrito, un perrito. Pero bueno, es que yo... ¡Guau, guau! Quiero ser un perro policía. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué gracia! Hoy todo el mundo quiere ser policía. Oye, perro, que he llegado yo primero, ¿eh? Bueno, pero mira, podemos ser los dos policías. El equipo Dino Perro, jeje, tú te pones aquí y yo encima de ti y vamos patrullando la ciudad con estos compañeros policías pinipón tan majos. Oye, pues me parece súper buena idea, ¿eh? Bueno, chicos, si queréis ser policías como nosotros, tenéis que estudiar mucho, 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 ¿vale? Bueno, pero os vamos a hacer una demostración práctica. Así que venid aquí, que vais a flipar. Nos vamos a patrullar la ciudad con la lancha y el Segway, ¿vale? ¡Ay, gracias! Este es el día más feliz de mi vida, jeje, jeje.